Canción de Amor, Moyo Bambinita, de Carlos Villacuerta Valles. Moyo Bambinita de miel, dulce capullo de primavera, quiero derramar en ti, como baño bendito, celebrando el día de la perdura. Moyo Bambinita de algodón, hermoso cuerpo de aguardiente, quiero embriagarme de mí, en un cielo de abrazos tiernos, como humilde pájaro musical, celebrando el día de la felicidad. Moyo Bambinita de miel, dulce capullo de primavera, quiero derramar en ti, como baño bendito, Dulce capullo de primavera, quiero derramarle el fin. Como baño me pido, semelando el día de la tembura. Moyo bandinita de miel, mollo bandinita de seda, mollo bandinita de miel, mollo bandinita de seda. Moyo bandinita de miel, mollo bandinita de seda. Moyo bandinita de seda, mollo bandinita de seda. Moyo bandinita de seda. Gracias por ver el video.